Este es el temido rival que podría enfrentar Canelo Álvarez si acaba con Yermel Charlo Así es, y es que demostrar por qué es campeón es el objetivo Y es que existen grandes pugilistas mexicanos calificados como históricos Nombres como Julio César Chávez, Dinamita Márquez, Barrera, Chava Sánchez Entre otros, de los boxeadores contemporáneos a la fecha Existe el caso de Canelo Álvarez, quien a pesar de ser objeto constante de críticas por elección de sus rivales Actualmente mantiene la unificación de la AMB, CMB, OMB y FIP de peso supermediano ¿Pero qué sigue para Saúl Canelo Álvarez? Sabemos al día de hoy que se dará el combate de Yermel Charlo ante Canelo Álvarez en el mes de septiembre en los Estados Unidos Una pelea calificada como indiscutido contra indiscutido Y si bien hay polémica por debajo de la mesa Eso no cambia el hecho de que el pugilista compatriota vuelve a la acción desde el mes de mayo Cuando venció a John Ryder en el estadio Akron Se está filtrando información de que el mismo Yermel Charlo, hermano de Yermel Charlo Será el próximo rival del mexicano Ya que también estaría buscando poder combatir a Canelo Álvarez Pero al ser considerado por muchos como otro trabajo relativamente suave, fácil Se manejaría un contrato de tres peleas con opciones interesantes para las próximas defensas del cinturón Dichas opciones que se contemplan son David Benavides, Arthur Beterbiev, David Morrell Jr. Y tal vez una posible revancha con Dimitri Vivol Y es que todo quedará en las manos de cómo se desarrolle el duelo contra Yermel Charlo Y después si llega a concretarse la batalla con Yermel Y ahí verificar si existe alguna de esas opciones para Saúl Canelo Álvarez ¿Qué opinas? ¿A quién crees que debe enfrentar Canelo Álvarez? Dale like, suscríbete y deja tu comentario ¡Gracias!